¿Alguna vez te has puesto a pensar cuánto cuestan en plata la confianza y la reputación? Pues bien, para saber cuánto cuesta tener una buena reputación y cómo podemos generar los niveles más altos de confianza, necesitamos modelos de datos robustos. En Bancolombia nos esforzamos por analizar las motivaciones de públicos, como nuestros 20 millones de clientes o 22.000 empleados para recomendar, invertir, comprar y hablar positivamente de la marca, comportamientos derivados de la opinión que tienen sobre nosotros. Gracias a la estrategia de valoración económica de la reputación, hoy sabemos que, por cada peso invertido en reconocimiento, la organización recibe 30 pesos en conductas favorables de clientes y empleados. El retorno económico por tener clientes fieles que continúan comprando nuestro portafolio e invierten en nosotros, empleados motivados y conversación positiva y espontánea en entornos digitales, puede equivaler a 755.000 millones de pesos en solo un año. Esta cifra refleja nuestra salud reputacional y comprueba que la información nos lleva a tomar las mejores decisiones de gasto en la organización. Con orgullo podemos decir que, gracias a esta iniciativa, hacemos tangible lo intangible.